Muy buenos días a todos, yo soy Paco, bienvenidos a las noticias del día de hoy del mundo gamer La neta tenemos cosas muy interesantes relacionadas con Fortnite, con el mundo de Roblox, con el Pokédex Y con algunas otras cosas que volarán tu cabeza, así que bueno, si están listos, vamos con las noticias de hoy La primer noticia es relacionada con el mundo de Fortnite Y es que expulsaron a un equipo completo de la Fortnite Champions Series por el comportamiento de uno de sus integrantes El equipo que fue descalificado era el de la División Este de Norteamérica Y el punto es que como ya saben, este torneo es uno de los más importantes que hay actualmente Sin embargo, uno de sus integrantes se lo tomó demasiado en serio Y además sacó un comportamiento que yo considero que no debería estar dentro del mundo de los juegos Y es que ahí les va, los voy a poner en contexto Este equipo perdió el pase a la gran final del torneo Sin embargo, aún tenían opción para repechaje Y es aquí donde Paper, uno de los integrantes que además es streamer, entró a la historia ¿Por qué? Bueno, él formaba parte del equipo que perdió y que iba a participar en el repechaje de la semifinal Sin embargo, al enterarse quiénes iban a ser sus contrincantes Paper empezó a mandar un buen de mensajes muy tóxicos a través de sus redes sociales En los cuales les decía a todos los integrantes del otro equipo Que los iba a buscar, iba a encontrar sus casas y los iba a golpear sumamente duro Muchos saben que esto puede ser parte de un juego Puede ser como comentarios que él estaba haciendo para intimidar o simplemente como para divertir a sus fanáticos Y es que los que conocen a Paper saben que él de repente tiene unas conductas un tanto extrañas De repente se me aloca el muchacho El punto aquí es que hizo esos comentarios Epic Games tomó cartas en el asunto y dijo ¿Saben qué? No voy a permitir que ese tipo de cosas estén presentes en mi torneo de Fortnite Battle Royale Así que todo el equipo se me va descalificado Y en mi opinión es algo muy bueno porque no podemos permitir que se cree una comunidad muy tóxica Sabemos que hay jugadores que tienden a ser un tanto loquitos cuando estamos jugando contra ellos Pero el punto es no hacer que toda la comunidad y sobre todo los jugadores que van a torneos oficiales de suma importancia Pongan como ejemplo estos comportamientos La neta Epic Games te rifaste haciendo esto A lo mejor todo el equipo no lo merecía Pero por uno pagan todos Ahora esta noticia es fuera del mundo de los videojuegos Pero me fascinó, me encantó y se las quise traer Y es que una niña de 11 años Logró ayudar a capturar a un secuestrador Gracias a que ella veía la ley y el orden Y es que les voy a poner en contexto Esta niña de 11 años que vivía en o que vive mejor dicho en el estado de Florida Estaba esperando en la parada del camión El camión de su escuela Cuando de repente un sujeto con un cuchillo se bajó de un vehículo Para intentar secuestrar a la niña La niña alcanzó a percibir a este ladrón E intentó correr Pero el sujeto llegó La quiso agarrar para secuestrarla La niña forcejeó Y se libró de él Todo esto fue captado en unas cámaras de seguridad Que posteriormente hicieron viral el video Y por ende se hizo noticia a nivel estatal allá en Florida El punto aquí es que la niña mientras esperaba el camión Estaba jugando con un slime azul Y cuando se llega a toda esta parte del forcejeo La niña con el slime empezó a embarrar al secuestrador Para que quedara todo manchado Posteriormente cuando estaban entrevistando a la niña Ella dijo que embarró al sujeto de slime Porque vio que en la ley y el orden La gente siempre decía que era mucho más fácil identificar a un sospechoso Cuando tenía alguna característica particular Como lo es estar todo manchado de slime azul Cabe recalcar que gracias a eso Si pudieron atraparlo Se dieron cuenta de lo del slime Y esta niña terminó siendo una completa heroína Mi única pregunta es ¿Qué hace una niña de 11 años viendo la ley y el orden? Pero bueno, sea lo que sea que estaba haciendo Le funcionó, felicidades Y qué bueno que no pasó a una situación trágica este momento Ahora vámonos a una noticia de Pokémon y el Pokédex Sabemos que Pokémon es una de las sagas de juegos más importante Es buenísima a todos o a la mayoría nos ha gustado O hemos jugado algún juego de Pokémon El punto aquí es que ya conocemos el Pokédex Este aparato que nada más lo pones y te dice Pikachu, este Pokémon se caracteriza porque está bien eléctrico y es una rata Ya saben, información básica de los Pokémons El punto es que generación de videojuego tras generación El Pokédex evoluciona Cambia su aspecto, cambia un poco la información Y a lo mejor te agrega unos detallitos específicos del Pokémon Sin embargo, los fanáticos a través de Reddit Comenzaron a decir Nintendo, Pokémon, Game Freak ¿Qué les pasa? El Pokédex es un aparato de alta tecnología Pokémon Y lo único que nos dice es Su peso, dónde se encuentra Y su información Nosotros los fanáticos queremos saber más de los Pokémons Queremos aprender más Queremos saber qué tipo de Pokémon es La clase de huevos que pone Los ataques que puede llegar a tener a lo largo de sus niveles Y mucha información más Entonces, este comentario lo empezaron a replicar muchas personas Empezaron a añadir su punto de opinión Y empezaron incluso a decir Que al menos le pusieran una calculadora al Pokédex Para que sirviera de algo tanta tecnología A esto Nintendo no ha respondido nada aún Pero se espera que tomen en cuenta la opinión de los fanáticos Y hagan un Pokédex mucho más cool Más vistoso Y que sea más útil a la hora de estar jugando ¡Siguiente noticia, fanáticos de Roblox! Y es que Roblox sabemos que es uno de los juegos más populares en la actualidad Este juego que ahorita está generando muchas ganancias Que además está atrayendo a muchos jugadores Y que usan muchos niños para poder divertirse Y también no tan niños, eh Me incluyo El punto aquí es que Roblox ahorita está disponible para Xbox Para PC y para dispositivos móviles Sin embargo, se espera que llegue pronto para PlayStation y Nintendo Switch Y es que durante una conferencia con unos inversionistas La compañía de Roblox, o sea, Roblox Corporation Hizo una declaración que le gustó a muchos fanáticos Y es que su gerente ejecutivo Y también cofundador de la compañía Llamado Dave Basuki Dijo que ya era hora de que este título se expandiera Y llegara a muchas más personas Y a muchos más jugadores Es por eso que él lo que hizo Fue principalmente decir Nosotros sabemos que Roblox está listo Para llegar a Nintendo Switch Y a PlayStation ¡Bum! Tremendo notición Los fanáticos ahí todos dijeron Roblox Roblox Eh, a la vio A la vio A la vio El único problema aquí Es que todavía no hay información Con respecto a que los sistemas de los juegos Ya estén preparando algo para recibir a Roblox Sin embargo, se espera que se haga pronto Esperamos que todo esto se concrete Y que Roblox llegue a una más público Y otra noticia relacionada con este gran juego Es que nada más y nada menos Muchos jugadores de Roblox Están gastando miles de dólares En productos de Gucci Y es que Gucci realizó un evento Dentro de este juego El cual se llamaba Garden Experience Donde dieron muchos productos oficiales de Gucci Que replicaban productos de la vida real Para que los usuarios pudieran comprarlos Y presumirlos por ahí dentro del juego Aquí lo que pasa Es que cuando recién salieron estos artículos Costaban de entre un dólar Y 5.55 dólares Por lo que muchos aprovecharon Para comprar muchos objetos Y aquí el tema Es que este evento Duró aproximadamente Una hora Con algunos artículos O sea, sí hubo unos que estuvieron más tiempo Pero hubo otros que duraron solo una hora Por lo que los revendedores dijeron Mira, se vendió bien Le gustó a la gente Fue por tiempo limitadísimo Entonces llegó el momento de revender Y ganar mucho Pero mucho dinero Por lo que hubo bolsas de Gucci Dentro de Roblox Que los revendedores Terminaron vendiendo En hasta 134.257 Robux Lo que sería aproximadamente 1.578 dólares Lo que cuesta una bolsa real de Gucci En una tienda de Gucci En cualquier parte del mundo Entonces la verdad Esto me tiene a mí muy intrigado O sea, como hay gente Que dice Voy a hacer que mi personaje Se vea Ultra fachero Le voy a poner su bolsota Gucci Para andar ahí cotorreando Y me voy a gastar Una tremenda lana Digo, yo no les voy a mentir Si soy de los que de repente Se da sus lujitos Y se compra que un skin Que un personaje En Brawl Stars Que de repente Vamos a acelerarnos En Clash Royale Y un sinfín de cosas Pero yo creo que gastar 1.578 dólares En una bolsa de Gucci Dentro de Roblox Es algo que yo no haría Y pues ustedes díganme ¿Lo harían? ¿Invertirían esta lana en Roblox? Porque yo creo que no Pero bueno muchachos Hasta aquí las noticias de hoy Yo soy Paco Se los recuerdo No olviden seguirme En mis redes sociales En mi canal de YouTube Estoy como de todo un Paco En Twitch estoy como Paco Otaku Con doble O Y con doble U No doble U así Sino dos Us Y también aquí en la descripción Van a estar mis redes sociales Por si gustan seguirme Yo contento de poder platicar Con todos ustedes Nos vemos pronto Que estén muy bien Arrivederci No olviden tomar agua Y jugar su juego favorito Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!